Géminis ante estos astros. Como hechizo de luna les voy a enseñar a respirar y meditar. Ok, primer paso, sentarse cómodamente. Tú te puedes sentar con las piernas cruzadas o no. Como quieras, la posición debe ser cómoda y de preferencia con la espalda recta. Y luego, respiramos. Cerramos los ojos y nos tranquilizamos. Eso es todo. Así comienza la meditación. Al principio podrás estar tranquilo unos segundos, Géminis, porque tu mente no para de conversar contigo. Se te ocurrirán 50 ideas que irás dejando a un lado. Con que logres un minuto esta vez es bueno si solo te estás iniciando en la meditación. Ya iremos progresando con el tiempo. Bien sentadito y estableciendo una barrera a tu alrededor que no permita que la preocupación te perturbe, comenzará el hechizo de luna, que es pedir un deseo. Una vez que estés calmado, concéntrate en un deseo. Solo uno. Uno y solo uno que pediremos al universo. Practica en eso. Cuando lo tengas ya dominado, meditaremos más tiempo y pediremos más cosas, querido Géminis. Gracias, querido Géminis.